Shalom, shalom, que la paz del Señor sea contigo y entre a tu hogar en esta noche. Que el amor del Señor sea contigo y la paz del Señor entre a tu hogar esta noche. Te saludo con la grandeza del amor de Dios que puede tocar tu corazón, mi corazón y transformar todas nuestras vidas. Porque cuando aceptamos el amor divino y lo recibimos en el templo interior, obtenemos el privilegio de ser hijos muy amados. Salmo 36, 7 Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Amén. Estamos transmitiendo el altar encendido, un servicio de amor en el Señor Jesús, para orar e interceder por nuestras necesidades. Un momento devocional para dar gracias al Dios Padre Creador por la oportunidad de la vida, por sus favores. Su amparo por su corrección y disciplina, por su amor y su justicia. En esta noche estamos orando por un padecimiento generalizado en las almas de hoy. Nuestro tema devocional es la ira. Asociado a la ira, las almas padecemos de rabia, enojo, irritabilidad. Pero nuestra oración de hoy, se enfocará en el lado de mayor peso para el alma, que es la ira. Así que en el nombre del Señor Jesús, y en su amor, te damos la más cálida y especial bienvenida. Abrimos con Santiago 1.20 Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Queridos amigos, la ira es una emoción que se expresa en situaciones de conflicto. Luego, para una persona, basta con ser un alma conflictiva, o encontrarse en conflicto con alguien o algo, para que la ira se manifieste. Las almas conflictivas, tienden casi en un 100% a padecer de ira y rabia. Porque un alma conflictiva, es en sí misma pelionera, rápida y reactiva para la contienda. Y se va a ver enredada a diario, y constantemente, con muchas cosas de la vida misma. La ira es una forma de reacción del alma, ante lo que considera opuesto. Puede ir desde alguna sensación de irritación o irritabilidad, hasta llegar al grado máximo del odio. Y en contradicción, la ira toma lugar en las almas autoritarias, orgullosas, dominantes, aquellas almas que se sienten por sobre los demás. Y digo contradicción, porque la ira también toma asiento en almas débiles, inseguras, con baja autoestima, que usan su carácter, o más bien decir su mal carácter, para esconder sus fragilidades. Generalmente, las personas que se enojan con facilidad, vienen de familias problemáticas, caóticas, disfuncionales, y sin una buena capacidad para la comunicación emocional. La ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos, que pueden conllevar a actos de violencia. Debido a que la forma natural o carnal en que expresamos la rabia, es responder y reaccionar con agresividad. Esta violencia puede manifestarse gritando, insultando, arrojando objetos, golpeando cosas, e incluso agrediendo físicamente a otra persona y a sí misma. Lamentablemente, la ira desencadena aún más ira. Provoca momentos de alta tensión que generan y generarán siempre situaciones hostiles y vengativas. Porque en los ataques de ira se hacen y dicen cosas que son difíciles de admitir o perdonar, que causan tan profundas heridas, que llegan incluso a generar amargura, resentimiento y odio. Los episodios de violencia generados por ira en medio de una pareja o la violencia intrafamiliar nos demuestra que una persona encadenada por la ira aún se arrepienta de sus acciones al día siguiente, mientras no reconozca el dominio y el control que la ira ejerce sobre él o sobre ella y busque con todo su corazón la sanación y libertad, esta alma, esta persona, volverá a repetir la escena una y otra vez, pudiendo llegar incluso a un fatal desenlace. La ira a nivel espiritual es un espíritu que causa destrucción, dolor y muerte. Sin embargo, la ira no siempre explota, o se saca, o se manifiesta hacia afuera. A veces lo que sentimos es rabia interior. Esa rabia interior puede ser dirigida hacia otra persona, o incluso hacia nosotros mismos. Y en ese estado emocional, la ira es fatal, supremamente nociva, peor que un veneno. A este nivel, la ira es más dañina y produce en el aspecto físico, infartos, palpitaciones, derrame cerebral, inflamaciones del hígado, afectación sobre el sistema inmunológico, bajan las defensas. En la mente, la ira produce pensamientos ansiosos, acelerados. Se piensa constantemente en aquello que lo tiene irritado. Es una pelea que se da en el corazón y la mente, ensombreciendo la vida interior de la persona. Y por supuesto, afectando la vida exterior, debido a que todo cuanto llevamos por dentro, como una energía o un estado interior de realidad, se va a trasladar hacia el externo de alguna manera. Así que hoy oramos con fervor para que las almas puedan salir y sanar de este estado tan penoso que es la ira y que está causando tantas tragedias en las calles, carreteras, en los colegios. Inclinemos, querido amigo, nuestro rostro hoy y con total disposición de espíritu, iniciemos nuestro momento devocional. En el nombre del Dios Padre Yahweh abrimos este momento el altar encendido. Oramos en el nombre poderoso del Señor Jesús y en su nombre atamos todo hombre fuerte y todo espíritu maligno que intente perturbar este momento devocional. Clamamos a esta hora la presencia majestuosa del Espíritu Santo. Sé Espíritu Santo entrando con tu preciosa y poderosa luz con tu magnífica unción con tu poder liberador con tu poder sanador y restaurador con tu poder transformador en entendimiento y amor cubriéndonos en esta hora este instante precioso de plegaria y cercanía a ti. Romanos 12 19 21 Amados Nunca os venguéis vosotros mismos Si no, dad lugar a la ira de Dios porque escrito está Mía es la venganza Yo pagaré, dice el Señor Pero si tu enemigo tiene hambre dale de comer y si tienes sed dale de beber porque haciendo esto carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza No seas vencido por el mal sino vence con el bien el mal Padre eterno amado Yahweh enséñanos con tu santo espíritu a vencer con el bien el mal Dios Padre proveedor y dador de todo lo bueno hoy me postro aquí delante de ti para darte gracias por la vida por este momento por este altar por permitirme acercarme a ti en la intimidad y cercanía de nuestros corazones como un padre a un hijo como un padre a una hija gracias Padre por cada cosa buena que haces en nuestras vidas por el pan diario que colocas en nuestra mesa por la salud por la salud los seres queridos la provisión tuya que nunca falta realmente no sé cómo lo haces pero aún en medio de tiempos difíciles me cuidas igual que a las aves trayendo y colocando todo lo necesario en mi nido santiago 1 17 toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto desciende del padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra ni variación hoy hemos apartado de este tiempo como el mejor momento del día oramos en el nombre de Jesús ven Espíritu Santo para hablar contigo y recibir las fuerzas el alimento espiritual que nos fortifique con luz esperanza y determinación ante los retos que se presentan en nuestras vidas sé que nos cuidas con paciencia y amor te alabamos Padre Todopoderoso completamente sabio justo y bueno y fuente rebosante de todo bien Espíritu Santo irradianos con la luz de sabiduría y claridad que nos ayude a enfrentarnos a las situaciones difíciles aquellas que tú permites Padre para que nos acerquemos y confiemos plenamente en ti las que tú permites porque debemos pasar por ciertas experiencias para crecer purificarnos madurar cambiar prosperar 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 pues de Dios y de un Dios como tú solo viene lo bueno perdona perdona en esta noche nuestras ofensas y ayúdanos a enmendar el camino eres la fuente de toda buena dadiva y de todo don perfecto nos has dejado en la tierra lo que ninguna religión o creencia tiene nos has dejado al Espíritu Santo nos enviaste al Señor Jesucristo para que el reino de los cielos regresara a la tierra y poder en Cristo y con Cristo regresar a la casa a la morada santa definitivamente Padre no has escatimado nada para que podamos ser salvos eternamente grande inmenso e insondable es tu amor para con cada uno de nosotros Espíritu Santo ayúdanos a estar serenos calmados y agradecidos en cualquiera que sea nuestra situación recordando que eres tu Dios soberano que sigues teniendo todo bajo control que tú no cambias en lo más mínimo que todo lo que tu palabra ha dicho se cumplirá por lo que podemos estar totalmente seguros que toda situación por las que nos permites pasar será finalmente para bien en esta noche venimos al altar encendido orando por las almas que padecen la ira que están presas de la cólera y la rabia por por quienes el enojo se ha vuelto una constante en su vida y para quienes irritarse por pequeñas cosas ya se les hace natural Espíritu Santo ayúdame ayúdanos la ira nos ha hecho mucho daño inspira en cada uno el don de la templanza para poner freno y control a los impulsos a la furia fomenta en mi corazón la calma la inteligencia para actuar con más acierto amado Señor confieso que hay mucha amargura ira y enojo en mi corazón y vengo a ti para rendirme a tu voluntad para que tu poder tu poder liberador levante de mí esta pesada carga de la que no logro despojarme Señor con tu santo espíritu libérame saca de mí todo lo que no es agradable para ti para mí para quienes me rodean y ayúdame a encontrar libertad total sobre el espíritu de la ira oh Dios mío yo te suplico que me liberes de estos malos sentimientos y te pido que sanes completamente mi mente mi corazón y mis emociones negativas levanta de mi ser toda esta fuerza que está arraigada en mi corazón unida a una profunda falta de perdón escrito está que más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades por eso hoy te pido que me des la fuerza para conquistarme a mí mismo para abandonar mis ideas y pretensiones de dominar a otros cuando no puedo ejercer el dominio propio te pido que seas tu espíritu santo el que reine en mi cuerpo mi mente el que me brinde la calma de los sabios y prudentes cuando las cosas salen mal transforma mi actitud hacia mí mismo y hacia los demás porque reconozco que tengo problemas para relacionarme con los otros incluyendo a quienes amo y con quienes comparto la vida hoy confieso que no soy feliz perdóname perdóname señor que no vaya a ser demasiado tarde y que a causa del maltrato que le he dado a mi familia llegue a perderla perdóname por el daño que les he causado y así como reparas mi corazón repara el alma de todos a quienes he ofendido y herido en mis momentos de rabia y de ira y si ellos están tan lastimados por mi causa y sienten que tampoco pueden perdonarme sánalos restáuralos y permite que se dé la reconciliación entre nosotros cambia mi manera de pensar para que pueda cambiar mi manera de percibir de sentir porque me es difícil entender a algunas personas y sus errores o por lo menos lo que considero errado para mí y que me irrita tan fácilmente espíritu santo no quiero vivir enojado resentido amargado ayúdame a tomar todo lo que me molesta y traerlo ante ti para que me liberes que se vaya desde hoy para siempre esta ira y venga tu amor tu aceptación de la vida y las personas tal como son desde lo profundo de mi corazón hoy digo que renuncio a la ira renuncio al rencor renuncio al mal genio renuncio a la impaciencia renuncio a la intolerancia renuncio a la rebeldía renuncio a la soberbia renuncio a los pleitos a las peleas a las disputas y a todos los malos sentimientos cámbiame y haz que brote en mí la compasión suficiente para no juzgar y ser tan severo con mi manera de ver y calificar a las personas y a las situaciones cámbiame para ser tolerante y más comprensivo limpia mi corazón de toda raíz de amargura revélate para mí poderoso Espíritu Santo y saca estas raíces de mi interior y en ese espacio siembra nuevas semillas de perdón y de restauración Padre Celestial te ruego que me regales un Espíritu noble manso apacible y alegre querido amigo no podemos deshacernos de las cosas o personas que nos provocan enojo no podemos evitarlas ni tampoco cambiarlas pero si podemos aprender de la mano del Señor a controlar nuestras reacciones no podemos permitirnos en caer en el pecado de la ira este pecado motivado por el egocentrismo este pecado que toma lugar en nuestra alma cuando permitimos y dejamos que la ira persista en nuestro corazón cuando le permitimos desbordarse sin restricciones cuando en nuestros momentos de rabia rehusamos ser tranquilizados y guardamos rencor hacia los demás por eso en esta noche amado Espíritu Santo bajo tu cobijo oramos por las personas que se exaltan más que otras y que caen en crisis de ira con mayor facilidad sé tu Espíritu Santo iluminando alumbrando con tu luz el ser interior de estas almas y ayúdalas con claridad a reconocer en sí mismas sus temperamentos reactivos oramos por las almas que han sido dañadas por la ira aquellas personas que han sido destruidas en medio de una relación violenta por todas las víctimas de la ira y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones verbal física psicológica emocional para que seas tú Espíritu Santo en esta hora reparando y restaurando esa herida ayúdala a olvidar y a perdonar porque no hay nada más sanador y liberador que el perdón oramos por las almas que están enfermas y han perdido su salud por aquellas almas de que por falta de control y dominio propio su corazón está a punto de estallar su sistema cardiovascular está alterado por aquellas personas que en un momento de ira pueden perder la vida o pueden acabar con una vida ten piedad y ten misericordia Espíritu Santo cuida las almas de llegar a un mal momento Señor por las almas que son crónicamente irritables y malhumoradas por estas almas que no necesitan ya que ocurra nada que simplemente ya se les volvió costumbre en sí mismo estar malginiados cuánto peso hay en esta alma es un alma que ha perdido su paz completamente y que lleva al fuego de un infierno por dentro donde no hay sosiego ni serenidad Espíritu Espíritu oramos por estas almas crónicamente irritables y malhumoradas ten misericordia de ellas libera de su ser interior este estado crónico y permanente para que puedan respirar el aire de la paz del sosiego de la conciliación y de la calma por aquellas almas que en medio de la ira insultan a las personas lanzan cosas maltratan golpean puertas paredes a su mascota o lo que tienen a su paso ayuda a las Espíritu Santo para que en ese momento en que ya no piensan entre tu chispa de luz divina y en segundos en instantes lo ayudes a reaccionar a parar sus acciones violentas oramos por todas las personas que a causa de la ira se volvieron almas amargadas solitarias que terminaron aislándose de sus seres queridos de la familia socialmente de sus amigos que creen que es mejor estar solos para no tener que enfadarse y que se están engañando a sí mismos porque el mal no está en los demás está en sí mismo esperando por un momento como este un momento para sanar y ser liberados espíritu santo ten misericordia de las almas que sufren la amargura y levanta este padecimiento de sus corazones oramos por las almas que tienen mucha ira porque se frustran rápidamente porque las dificultades y los inconvenientes de la vida hacen que se frustren muy rápidamente por las almas frustradas que sienten tanta rabia y tanto enojo en medio de su frustración entregamos estas almas a ti espíritu santo para que conceda en ellas un nuevo entendimiento una nueva manera de percibir y procesar la vida oramos por aquellas personas que les da rabia porque no se les puede decir nada porque no se les puede corregir o dar un consejo un llamado de atención o decirles que se han equivocado en algo y se enfurecen rápidamente por estas almas que en medio de su soberbia no logran aceptar una crítica constructiva a estas almas a las que no se les puede hablar porque enfurecen te pedimos ten piedad de ellas y ayúdanas antes de que llegue su caída por todos aquellos que tienen y padecen de rabia a causa de los celos la impotencia o porque sienten que alguien o algo está atravesado o obstaculizando su camino por todos ellos oramos esta noche amado espíritu santo solo en ti está el poder en esta tierra para levantar estas cadenas tan pesadas que encadenan y aprisionan un alma porque la ira es la emoción negativa más fuerte y más destructiva comparada con el odio y que puede procesar un ser humano y que solo un poder sobrenatural como el tuyo puede levantar de esa pesada carga oramos por quienes no pueden asumir sus responsabilidades y tienden la tendencia a sentir rabia echando la culpa hacia otras personas por aquellas almas que dicen es que me saca de mis casillas es que me provocas es que tú me vuelves así yo estaba tranquilo y mira con lo que sales por todas estas almas que no reconocen en sí mismas que la ira es un estado interior personal e individual queridos amigos la ira puede destruir la comunicación por eso es importante atacar al problema no a la persona ser honestos y hablar las personas no pueden leer nuestra mente es preciso comunicarnos podemos decir la verdad en amor no permitamos que la ira rompa el grandioso puente de la comunicación seamos dulces claros y oportunos efesios 4 25 27 por tanto dejando a un lado la falsedad hablad verdad cada cual con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airaos pero no pequees no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis oportunidad al diablo así sea gracias señor jesús porque soy templo de tu espíritu y te damos gracias padre hijo y espíritu santo por esta noche de recogimiento y de oración por los milagros de sanidad que estás haciendo en este mismo instante a través de este altar encendido por todas las almas que están siendo hoy sanadas y liberadas de todo el dominio de la ira y de la rabia en su corazón creemos en los milagros de sanidad y para finalizar te invito a cerrar nuestra oración de hoy colocando tu manito derecha sobre el corazón y acompañándome en voz alta con esta oración señor jesús en esta hora vengo reconociendo que he pecado contra el cielo y contra ti me arrepiento de todo corazón de mis errores te pido perdón por mis faltas creo que tú eres el hijo de Dios que diste tu vida por mí en la cruz del calvario y que resucitaste al tercer día y que vives por siempre a la diestra del padre vengo a entregarte mi vida a recibirte en mi corazón como mi señor y salvador envíame al espíritu santo y escríbeme oh señor en el libro de la vida gobierna y reina en mi corazón desde este día y para siempre amén Santiago 1 19 20 esto sabéis mis amados hermanos pero que cada uno sea pronto para oír tardo para hablar tardo para la ira pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios querido amigo que Dios te bendiga siempre nos volveremos a conectar en el altar encendido del canal eternity sanidad interior de youtube este próximo lunes noviembre primero que Dios te bendiga si no 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 Gracias.